A ver, viajero, unos cuantos números. Este es el Yerupajá, el segundo nevado más alto del Perú, luego del Huascarán. Tiene 6.634 metros de altura. Y ya que estamos en el tema, nosotros estamos ahorita a 4.800 sobre el nivel del mar. Estrés, cero. Y preocupación por la desglaciación, más o menos 90 en una escala de 100. Dejemos momentáneamente la ecología. Vayamos por la poesía. Sigamos las palabras del brother gringo Walt Whitman. Escuche. Adiós, fantasía mía. Me voy. No sé a dónde ni hacia qué azares. No sé si te volveré a ver jamás. Adiós, pues, fantasía mía. Durante mucho tiempo hemos vivido, gozado y acariciado juntos en delirio. Ahora hemos de separarnos. Adiós, fantasía mía. noticias con su trabajo. No sé si te ver�. No sé si te verás. No sé si te verás. Eso es Acha, viejero. ¿Cómo le va quedando el ojo? Un pueblo más dinámico quizá que Iguaz. Los comuneros que trabajan reforestando queuñoa o polinepis los invitan a almorzar y nos cuentan. Ellos tomaron la primera iniciativa de reforestación observando el maravilloso bosque antiguo que está allá frente en el cerro. Ellos comenzaron con el Instituto de Montaña y luego se sumó Huasta. El templo, dedicado al arcángel San Miguel, también tiene su portada pintada. Y por dentro una serie de elementos muy antiguos trabajados con madera queuñoa, portones, altares, andas, púlpitos. Este templo data del siglo XVII. Pero el culto más poderoso de Acha es otro, extraño, híbrido, el señor de Kayak, a cuyo santuario nos llevan los comuneros amigos. Acá hay una cosa muy interesante, viejero. Los comuneros de Acha nos han traído al santuario del señor de Kayak, que es la principal devoción de este pueblo. La historia y la imagen es muy interesante. Desde siempre, en piedra natural, estuvo esta formación, esta roca, en ese lugar. Y según dicen, tenía un rostro humano. Con el tiempo, ese rostro empieza a atribuirse a Cristo. Y luego, hace unos 25 años, parece ser que se pinta como para darle toda la fisonomía del Cristo cristiano, digamoslo así, que todos conocemos. Hay un fenómeno muy interesante de mezcla, secretismo religioso. Vamos para que lo veamos. Esta piedra, hoy coloreada, era una roca madre, con una forma natural de rasgos sorprendentes. Quizás en estado puro, condensó otros cultos y distintos mensajes espirituales. Y hoy es lo que es, al lado de un altar que a todas luces es una huaca. La magia no perdona en el Peruviaje. Muy bien, me dije, ya nos íbamos de regreso a Lima tempranito de Chiquet.